qué dice gente que andamos haciendo un nuevo vídeo venimos con nuestra amigazo chino este él anda preparando sus tierras para para plantar limón y ya él es el que nos está está pasando el agua y en su pozo tiene un pozo muy grande le salió muy muy bueno el pozo y vinimos a ver si nos decía comanda porque anda midiendo y ahí anda el tractor ya esté haciendo como quien dice la surquería para plantar el limón entonces así que quédense para que vean este vídeo bueno gente ya anda el tractor no se alcanza de la línea pero están muy derechas llegamos aquí con los amigos chinos a ver qué yo chino comandas midiendo qué esto donde andan midiendo ya aquí solamente el tractor para arriba sí también para que ha de cuenta que en cada cruz que nos dé va a ir un limón va a ir a tres y medio tres y medio de limón a limón o sigue de limón a limón y cuánto metiste de línea a línea son 55 metros 5 metros de línea a línea y tres y medio de limón a limón entonces ahí donde marcaste y ahí se pone el tractor con el subsuelo sí con el subsuelo aquí se va a poner el tractor y ya en cada cruz que hay aquí por aquí va a hacer cruz sí aquí va a ir un limón aquí donde va a hacer cruz aquí va a ir un limón sí aquí va a ir un limón y así hacia arriba va a ir y así vas a hacer líneas para arriba y para allá sí voy a hacer líneas para arriba y para todos lados entonces se va a ver bonito se va a ver una chulada se va a ver callejones así para todos lados para todos lados cuadrados como quien dice pues sí y aquí vemos que andas midiendo con un tubo ya lo traigo medido o qué sí ya lo traigo medido ya le sacamos la medida de tres y medio y así ya nos vamos yendo para ya si te vas guiando de vas punteando de uno a uno sí como hace tacho sí sí pues el chiste es que quede exacto va sí para para que quede bonito va sí es que pues el terreno está cuadrado y tiene que tiene que mirarse así para todos lados calle sí sí y ahí vemos que sí el terreno está cuadrado y ahí hay un tubo eso miren amigos una chulada ¿cuántos paneles tiene ese puesto chino? tiene 60 paneles hijo de la mañana con razón avienta mucha presión ¿verdad? sí y la bomba de qué tamaño es es de 20 caballos 20 caballos la bomba sí estamos sacando ahorita 10 litros por segundo 10 litros de agua por segundo hijo es mucho ¿verdad? sí y aquí ya metiste tu tu manguera para meter agua también o qué ya no más ya tengo todas las las matrices como quien dice las matrices ya no más es de puro ya cuando esté limón ya no más ya no más ya y ya la tienes conectada ya no más para abrir o qué sí ya la tengo conectada ya no más para abrir sí ¿cuántos terrenos tienes aquí? aquí son un pasadito de 2 hectáreas ¿cuántos limones vas a aplicar aquí? van a ser 1200 1200 limones sí como de a 550 como 500 de a 600 por hectárea por hectárea sí es lo lo regularon ¿eh? qué chulada ¿eh? ¿ya para cuándo vas a plantar aquí? Dios quiere del 15 de marzo en adelante 15 de marzo en adelante ¿tu planta? ¿Colima o qué? sí de Colima me comentabas que ibas a traer una una ya este nueva ¿no? pues es uno que lo están nombrando nuevo le nombran este limón enano pero es más cara la planta es más cara la planta pero este ¿tú cómo lo has visto? ¿o de dónde lo vistes ese? pues el estado de Jalisco supuestamente hizo esa variedad pero pues vamos a calar con poquitos a ver qué qué tal funciona ¿todos los vas a meter de ese? no o nomás una parte nomás algunos unos para calarle sí para calarle cómo está cómo se adapta aquí a nuestro clima de nosotros sí porque ahorita está muy raro el clima ¿verdad? sí pues a veces hace frío a veces se va y así está como ahorita un aeronazo y todo sí qué chulada qué chulada eh sigas más o menos ahorita la de la más o menos estaba de andar sobre unos 45 ¿unos 45 pesos la planta? sí ¿se puede estar aquí o hay que ir por ella? no hay que ir por ella hasta hasta Colima tú vas a ir por la tuya hasta Colima y hay que mandarse a hacer con tiempo ¿con cuánto tiempo hay que hay que mandar hacerla? pues yo la mandé a hacer como desde desde qué desde casi como octubre más o menos desde octubre sí estamos hablando octubre noviembre diciembre enero octubre o marzo estamos hablando de unos cinco meses antes de de la plántula cinco meses mandarla a hacer cinco meses antes por decirlo va sí hay que mandarla a hacer con tiempo porque pues como tienen varios pedidos para varios lados sí pues es que ya ahorita luego como como ahorita se puso caro ah sí pues ahorita más o menos anda caro sí 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 anda carito sí hay que aventarnos a ver qué suerte nos toca a ver qué da es un es como todo es un albur pues pero pero este lo lleva uno más seguro de que el árbol si si se pega pues de menos tienes producto ah sí y ya ves que como en las hortalizas pues llega alguna plaguita o algo y y ya valió que eso ah sí pues sí pues también hay que invertirle también a al limón no pues hay que todo lleva inversión sí tan solo aquí pues todo con aradas arrastradas y todo ah sí todo lleva inversión todo de hecho tú ya tienes otra huertilla no por allá sí ya tenemos otra huerta como pues aquella ya tiene más de diez años más de diez años la huerta y ya un aproximado ahorita cuando te está dando no pues es que también allá tiene riego y pues ya es importante el factor principal es el agua yo creo verdad sí y pues también donde y pues que no vele también el lugar este año no nos heló por acá o sí no ahorita está eso que ahorita no va pues ojalá y no pues ya tenemos sembrada esa calabaza ahí pues ¿verdad? sí y así si hiela entonces sí ya valió carajos bien amigos aquí de aquí va a empezar el subsuelo para arriba como quien dice aquí va a ir un limón y ahí donde tiene la otra aquí la otra marca ahí va a ir el otro limón bueno se escucha mucho muy bien el audio porque tenemos mucho aire hoy ahí tenemos el pozo profundo de Chino me comentas que salió muy bueno ese pozo da Chino sí gracias a dios salió muy bueno salieron como 6 pulgadas de agua 6 pulgadas de agua aquí en el rancho aquí nunca habíamos escuchado que un pudo saliera así de tanta agua ¿verdad? sí pues suele ya ves todos los regulares a lo mucho que salían eran de a 4 pulgadas sí de 3 o 4 pero aquí gracias a dios salió bueno de 6 pulgadas 6 pulgadas 6 pulgadas y culo con la bombota que metiste esa ¿no? sí una chulada ¿no? pues este terreno te lo va a regar como si nada ¿verdad? sí, este sí lo va a levantar este terreno como si nada y así te vas a ir marcando hasta allá hasta la otra orilla sí, así me tengo marcando todo todo va a terminar hasta allá y regresarte por aquella orilla de allá por aquella vamos a poner unas señales ya nomás se va a guiar el tractor ya ya si yo me ponga de aquel lado oh sí, 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 sí como aquí nomás es como para empezar el sí que aquí va a hacer el subsuelo y ya tú por allá mides y ya por decir lo que te paras allá para que se vaya sí, para que se vaya derecho el tractor órale, órale y así ahora sí al pasar que por allá por ahí donde pasa el pozo va a tener una carretera y luego se viene por aquí entonces así ya te van a dar la surquería se va a ver bien bonito ¿verdad? si, los turcos para acá y para arriba si nos tienen que dar cuadros así cuadros y en cada donde haga crucecita ahí va a ir un limón chulada ya que profundidad vas a meter tu limón aquí no va tan enterrado nomás que se tape la bolsita que traje que viene la de la bolsita que se tape la bolsa y con eso si con eso chulada eh después para que nos compartas cómo andas plantando ya muy pronto si Dios quiere ¿verdad? si, si Dios quiere y todo sale bien aquí vemos que también rastraste antes ¿no? si, le dimos una rastreada porque estaba algo de la chía habían sembrado chía aquí si, habían sembrado chía y estaba muy basuriento y también para para poder guiarse uno bien ¿no? para guiarnos y pues también evitar las quemazones porque ya ve que ahorita no sabe uno no, ahorita está bien carajo y luego con este con este ironazo que nos cargamos ¿no? si, si ya da de cuenta pues ya también todo esto es materia orgánica para la tierra oh si una chulada pura materia orgánica puro viene siendo pues si, si chulada nitrógeno de todo trae si pues allá va el lupillo también mira hay un lupito andan cortando limón también andan cortando limón también andan cortando ya los rastres si, pues ahorita si está caro hay que si, porque comentan que si está carito ahorita ¿da? si, está claro está bien, bien fregón el terreno está plano ¿da? no tiene mucho de nivel no, no tiene mucho de nivel y aquí lo vas a regar todo de un jalón o que? con el riego si, con el riego hay que como la bomba está grande me alcance a regar todo de pero este hiciste varios paños o como le hiciste son tres paños hiciste tres como quien dice tres cuadrados si, son tres cuadros este de aquí, luego otro ahí ahí y termina otro allá y esto como para que para que sirve o sea que que diferencia tiene en poner una besana allá en la orilla y sacar toda la surquería derecha es que no te riega no riega bien no riega bien no riega bien y luego aquí comentas que vas a meter también los tipos princos ¿da? que es como los prinquitos que le nombran colitas de ratas le llaman colitas de ratas le llaman colitas de ratas y pues eso es el que vamos a meter aquí pues para que lo alcance a bombear y para que todo salga bien tienen que ser menos de 60 metros 60 metros de tienen los paños de como 60 pero hay como de 60 de 60 metros cada paño si para eso es para querer con presión si con presión no, es que chula no, 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 no san y acá tiene la besana daca tiene la aquí tienes la matriz tienes una bien amigos este es el último aquí abajo como las llaves que tenemos ahí está abierta y ya se cierran pero pues ahorita no no hay agua y aquí ya no más se conecta a la otra manguera y pues aquí fue donde pasó el tractor donde van a quedar las líneas de los limones está todo bien medido está todo bien medido bueno amigos hay que dar este vídeo para que nos sigan en el proceso de chino que para que sigan viendo el proceso de cómo van a plantar aquí saludos y bendiciones gracias